qué tal amigos muy buenas tardes buenos días de acuerdo a la hora que nos estén viendo bienvenidos a este segundo capítulo de crónicas desde mi estudio en esta ocasión vamos a estar hablando acerca de la agrupación kiss que es una de mis bandas favoritas de todos los tiempos podría decirse que es la más importante de la que tengo más material tanto en vinilo como si dis memorabilia colectivo coleccionables perdón iba a decir colectivos y nada más que en esta ocasión vamos a estar enfocados a lo que viene siendo y solamente el vinilo y un box set que considero muy importante y vamos a estar hablando más adelante de él quizás una banda formada en mil novecientos setenta y tres en nueva york eeuu por jean simmons y paul stanley no vamos a entrar en detalle nada más vamos a hablar sobre mi trayectoria con ellos marcaron una etapa muy importante en mi vida como coleccionista y aficionado de la música el primer disco que compré de ellos fue en mil novecientos ochenta y en la época del tour del dynasty y ahorita les voy a enseñar el disco y fue una época algo difícil aquí en méxico y en la mayor parte del mundo aquí en méxico llegaron muy fuerte o pegaron muy fuerte ese año y también fue debido a que cuando quisieron hacer la gira o más bien venir a méxico para realizar una serie de conciertos si mal no recuerdo estaban programados dos conciertos y a la hora a la mera hora les cancelaron por el gobierno no les permitió ni siquiera ingresar con el tour así que nos quedamos con las ganas de verlos y esto es que debido a que siempre por su maquillaje su vestimenta y su manera de interpretar a cada uno de los de caracterizar más bien a cada uno de los integrantes especialmente el demonio jean simmons me imagino que deben ustedes conocer a la peculiar manera de actuar de este personaje y jim simmons el demonio pues fue censurado en mucho en muchos países muchos grupos religiosos grupos creados por padres para la defensa de los valores familiares pues los censuraron y fue una época muy difícil en lo particular en lo personal y también a mí me tocó algo de eso cuando compré el primer disco pues lo tuve que hacer con mis gastadas mis ahorros mis domingos que me daban en esa época yo tenía en el 80 tenía 9 años este así que pues cuando le dije a mi papá no recuerdo si fue mi papá o mi mamá que quería que me compraran un disco de keys automáticamente me dijeron que no así que pues este estuve ahorrando un buen ya que quería comprarme lo importado y lo hice el dynasty y discaso donde viene incluida la canción de charisma y la de aguas made for loving you que hasta la fecha sigue siendo una de las canciones más representativas de keys y sin mal no podré decir que la más la más conocida no y también fue una época muy muy difícil para ellos porque ese disco marca uno de los cambios del tipo de música del tipo de rock que venían produciendo que venían interpretando estuvo catalogado como con algún toque de música discotec pero en lo particular es uno de mis discos favoritos también cabe mencionar que a raíz de de ese problema que tuve en 1980 pues cuando empecé a coleccionar todos mis discos de vinilo pues era a escondidas mis posters igual los tenía guardados porque no podía y colgarlos junto con los demás en mi cuarto y recuerdo en 1986 si mal no recuerdo que me decidía hacerlo ya con una edad considerable de tomar decisiones por por mi parte y pues lo hice y tuve un pequeño problema ahí con mi madre ya después cuando me fui a estudiar fuera aquí de de la ciudad regreso la primera vez de vacaciones y qué casualidad que me encuentro que todos los posters los había tirado mi mamá no hombre fue algo algo que en su momento pues si me dolió bastante ya quedó superado después de muchos este de muchas pláticas con ella pero pues de modo son anécdotas que que quiero compartir con ustedes y vamos a empezar con con lo que vienen siendo los discos nada más voy a tomar un sorbito de café es algo temprano estoy grabando este video temprano salud estoy tomando un excelente café andati del oxo es un buen café a buen precio y sin hacer propaganda las otras empresas como que si se se vuelan la barda con sus precios de un café de la última vez que me acuerdo que fui hace fue como 5 años creo que estaba en 60 70 pesos un café así que enamorado del café andati del oxo bueno vamos a empezar con los discos déjenme cambio aquí ok este es el primer disco el dynasty que me estoy refiriendo el primer disco que tuve en vinilo de keys es un es una edición americana que en su momento compré en sorba en la ciudad de méxico si mal no recuerdo y es uno de mis discos favoritos después tenemos esta colección keys de originals que incluye los tres primeros discos es un es una edición japonesa que también tuve la la fortuna de de conseguir incluye el primer disco el el mismo nombre keys después trae el hodder en hell y luego el dress to kill es una edición japonesa para los que coleccionan para los que coleccionan ediciones japonesas sabrán de lo que estoy hablando calidad de audio y de material increíble después tenemos este keys alive también una edición americana es un disco doble de un concierto muy bueno excelente luego tenemos el love gun edición japonesa aquí está increíble álbum sonido espectacular este viene completo con su obis trip luego tenemos el creatures of the night edición japonesa igual me encantan los discos japoneses no es que yo sea pesado pero en su momento tuve la oportunidad de de conseguirlos y no me arrepiento también cuento con las ediciones mexicanas nada más que eso si ya están algo como le podría decir ya defectuosos las portadas un poco llenas de humedad tenemos este the killers también edición japonesa es un disco muy polémico en alemania en su momento hicieron que cambiaran las eses porque por cuestiones del nazismo ahora si esta es una edición mexicana ese es este excelente estado buenos recuerdos con con estos discos tenemos también la edición más bien el disco de jean simmons solista es un disco muy bueno sacaron en su momento 1978 cada uno de los integrantes de los integrantes originales sacaron su disco de solista cada uno de acuerdo a su a su género favorito a su manera de crear la música y lo que viene siendo el disco de jean simmons y ace fraley muy bueno es un rock muy bueno peter chris se enfocó más bien el jazz y paul stanley también algo así lentón tenemos este de kiss and mask de 1980 también una edición japonesa estos están en excelente estado luego nos vamos con el destroyer este viene completo con su obby strip este es un disco de 1976 uno de de los discos que más nostalgia me da trae un tema la de flaming youth la de bet quien no conoce esa balada que cada concierto la interpreta peter chris o eric singer con piano luego nos vamos con el rock and roll over esta es una edición mexicana que también la conservo en excelente estado es más hasta trae su celofán original este disco disco es de 1976 o 77 si mal no recuerdo después nos vamos con este dress to kill igual edición mexicana fuera de los discos que conseguí primero en esa época pues mi presupuesto estaba muy limitado este está en excelente estado y nos vamos con este discaso liquid up de 1983 84 este si está un poco maltratada lo que viene siendo la cuja y a partir de este momento marca ya un cambio en keys dejan lo que viene siendo el disfraz y el maquillaje empiezan una nueva etapa después ya de este disco sigue con el animalize y el crazy night si mal no recuerdo a mediados ya de los ochentas y ahí fue cuando ya dejé de de comprar vinilos en cdc tengo todos hasta el último que compré fue el crazy nights en 1986 y luego el hot in the shade de 1990 que es una compilación no el hot in the shade es de 1987 si mal no recuerdo y ya después el último que que conseguí fue el psycho circus en el 2000 y el unplug de mtv igual en cd y hubo una edición de un concierto en las vegas que salió en vinil este es de 2016 kiss en las vegas es un álbum doble muy bueno excelente sonido así así que para los que les gusta kiss les comparto lo que tengo de de ellos en vinilo y ahora vamos a hablar acerca de el box set es un box set con cinco discos ahorita se los enseño ahí está este box set tiene su historia y lo compré como buen coleccionista y trae versiones inéditas y algunos demos increíbles y en 1997 que regresó Kiss ya con maquillaje 1997 regresó a México a dar una serie de conciertos abriendo Pantera para ellos y obviamente no me podía quedar atrás para irlos a ver he ido a muchos conciertos de ellos cuando han venido a México las últimas dos veces de plano no no pude asistir porque eran no había sección de para sentarse con sillas recuerden que tengo un problema en una pierna así que no puede estar parado tanto tiempo bueno eso me operaron ya hace algunos años pero en esa época si no podía estar parado mucho tiempo entonces cuando los fui a ver por primera vez aquí en México en 1997 pues me llevé este box set obviamente es uno series para que me lo autografiaran tuve la oportunidad de que un amigo me consiguió un amigo muy cercano a ellos me consiguió este pues entrar a backstage y conocerlos tengo algunas fotos con ellos pero no quise incluirlas porque pues realmente no quise o no quiero hacer más extenso este capítulo entonces pueden apreciar ustedes las las firmas originales de cada uno de ellos y en su momento fue algo increíble algo increíble que pasó poderlos conocer siempre fue un sueño que tuve bueno vamos a contestar una pregunta que nos hizo el buen amigo Johnny Palma de sonido oxígeno un saludo Johnny Palma y nos dice a ver déjame abro aquí el lo apunte pero ahí está dice Johnny Palma cuántos discos cuentas con cuántos discos cuentas en tu colección saludos desde el gabacho y manda saludos para Jorge Patiño y a toda la raza de Veracruz mi estimado Johnny Palma yo colecciono 12 pulgadas LPS Long Place discos de 7 pulgadas y en total tengo un poco más de 3 mil discos incluidos todos esos que te comento pero mi fuerte es son los 12 pulgadas siempre fue mi mi adicción coleccionar estos 12 pulgadas así que algún día vamos a hacer algún día en un capítulo vamos a hacer uno sobre los discos de 7 pulgadas tengo bastantitos y la mayoría de ellos son de una radiodifusora aquí en la ciudad donde también tuve la oportunidad de estar de ser cercano más bien con el programador de ese momento estamos hablando de 1900 la etapa de 1984 a 1986 mi buen amigo Vicente Colás estuvo trabajando como programador de la estación XERB y pues gracias a él tuve la fortuna de quedarme con alguno de estos discos después ya compré en su momento a finales de los 80 pues los las canciones o los discos más bien con las canciones sencillas versiones sencillas tengo algunos también y vamos a hacer un capítulo con ese material recuerden que de eso se trata aprovecho también para mandarle un saludo a todos ustedes al buen amigo Jorge Patiño como comenta el bueno Johnny Palma y a todos ustedes vamos a estar preparándonos para el tercer capítulo de esta serie de crónicas desde mi estudio 20 minutos y los dejo ya me pasé un poco espero que hayan disfrutado de esta cápsula de este capítulo donde hablamos acerca de Kiss tengo bastantes bastantes cosas pero no quise que fuera un capítulo tan largo no quiero que que se me fastidien tengo muchos coleccionables tengo las dos biblias el Kiss Story uno y dos que son increíbles viene toda la historia de ellos fotos el Kiss Story 2 trae todos los coleccionables que sacaron increíbles increíbles no se imaginan la cantidad de mercancía o merchandise como le dicen para vender de que Jim Simmons es el genio de Kiss cosas que que uno no se imagina hasta en su momento existió papel de baño de Kiss bueno los dejo un abrazo a cada uno de ustedes Dios me los bendiga y como siempre decimos hasta la vista babies en el próximo capítulo vamos a incluir una sección donde hablaremos acerca de que pasa cuando al DJ le se enamoran o le muestra este amor por parte del se me cortó aquí el teléfono perdón la cámara bueno los dejo un abrazo saludos a Luis Patiño vamos a hablar de él en el próximo capítulo no es cierto es broma abrazo un 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 abrazo Gracias.